Obviamente se escuchan cosas, pero no miro lo que dice el hincha, no lo miro, ni en la buena ni en la mala, no lo miro. La verdad, de puertas para adentro, siempre, obviamente, sentimos un momento muy difícil, no ganar nueve partidos. Estamos viviendo de puertas para adentro, todos sufriendo por el momento, pero hoy, como les digo, es una alegría enorme estar entre los cuatro. Pero sabemos que por la historia de Pachuca y por lo que es, no logramos nada todavía. Ahora tenemos que estar tranquilos, y se viene Cruz Azul, otro partido durísimo. Y bueno, tenemos que hacer dos partidos de nuevo, correctísimo, hasta el último segundo, el segundo partido para pasarlo, va a ser así. Así que nada, estar tranquilos, obviamente contentos por el partido de hoy, pero no hemos logrado nada. Así que, muy orgullosos de los jugadores, lo que dejaron, dejar afuera Chivas, dejar afuera América, orgullosos por ellos. Ahora tenemos que ir por Cruz Azul. No, no, yo de los árbitros nunca hablo. Yo cuando hablo, hablo ahí bajito con ellos, como siempre les digo, nunca les falto el respeto. Vivo el partido al máximo. No, no, yo de los árbitros nunca hablo. No, no, yo de los árbitros nunca hablo. No, no, yo de los árbitros nunca hablo.